Un domingo a modesta encontré por las calles lucidas de Iguala Y me dijo me vine a pasear en un tren desde Tetecala Por las señas que te voy a dar, en mi casa debes de encontrarla En el frente un barandal de acero y un letrero de modesta yala Que modesta tan linda y hermosa, ella a mi me robó el corazón Ayer tarde platiqué con ella y me dijo mañana me voy Otro día por la mañana vino el tren y modesta se fue En un carro verlos por la guía yo pensando en su amor me quedé Otro día por tierra me fui, muy temprano llegué a Tetecala Lo primero que voy encontrando fue un letrero de modesta yala En los marcos que tenía la puerta, ahí estaba modesta sentada Rancherito para donde vas, soy la misma que viste en Iguala Ella misma conoció a sus padres con muchísima amabilidad Ahí está un hombre que busca trabajo, usted dice papá si le da Con tres días que estuve en su casa, ella a mi me robó la existencia Y modesta de ser mi mujer, mientras Dios me conceda licencia El huerito music ¡Oh!